Hola, ¿qué tal? Si eres fanático o fanática del mundo de la historia, pues llegaste en el lugar indicado. A continuación te presentamos a... El gobierno de Bielo. Un gobierno demócrata. Biografía. Fue un antiguo hacendado salitrero en la provincia de Tarapacá y a pesar de haber pertenecido al oriente peruano, prefirió apoyar a la clase obrera. Característica de su gobierno. Fue de tendencia populista, ya que buscó apoyo en las clases medias. También tuvieron campañas en las cuales exhibieron panes grandes, proponiendo que, si Bilingüe llegaba al poder, se les vendería pan grande y barato a todos. Principales medidas que se toman su gobierno. Promulgó la ley de 8 horas de trabajo solo en los trabajadores del Muelle y Darcy en el Callao, con el fin de poder mantener sus exportaciones. Fundó a los barrios obreros como el de la victoria y promulgó el reglamento de huelgas, permitiendo reclamos sobre algunos abusos. Ingobernabilidad política. Bilingüe plantea querer disolver el Congreso. Es por ello que quiso realizar un referéndum, para contar con el apoyo de la población. Pero justo antes de realizar eso, recibe un golpe de Estado. Y es así como Oscar Benavides empieza a gobernar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like a nuestro canal.